Hay corillos y hay corillos, igualmente hay junte y hay otro junte, tú me sigues callinvito. Yo les voy a ser bien sincero a todo el mundo que nos está viendo o que nos está escuchando en formato audio. Hay varias razones por las cuales yo he decidido hacer este junte virtual porque es raro, es la primera vez que hacemos un junte virtual de que papi en Medellín hay una cámara, en Miami hay una cámara, aquí en Perra hay otra cámara y es porque, quizás estoy siendo un tierra de ser humano, pero a mí me gusta la celebración de coger unas buenas notas. A mí me gusta celebrar estar en otra dimensión, no sé si me sigues. Con eso dicho, hay un tema corriendo por ahí que se llama Sin Mente, que es como uno se pone cuando uno está en esas otras dimensiones. El tema está cabrón y me hizo recordar, por unas razones que voy a decir más adelante, una época en donde yo regularmente estaba Sin Mente. Quiero que recibamos con un fuerte aplauso a Zahel Cauti, Sky Rompiendo y Bray. Exacto, eso es. Indicando, indicando. Ok, quiero empezar con esto. By the way, casi todo el mundo ha estado en este podcast anteriormente. La cara más fresh aquí que quizás menos gente conoce en esta vuelta es Zahel. Zahel, bienvenido, brother. No, gracias, gracias. Acá estoy súper contento por la oportunidad, agradecido por el tiempo que están sacando todos los muchachos. Y bueno, acá listo para hablar de lo que hay que hablar. Saludos, Cauti, también. Espero que estés bien. Estás en Miami, ¿verdad? Papi, indicando, indicando. Sí, acá en Miami. Estoy por acá, por los Miami, ya tú sabes, dándole. Indicando, papi, gracias por tenerme aquí. A la vista y a la orden. Sky Rompiendo también en Miami, ¿no? Por acá en Miami, por aquí, por aquí dándole. Y aquí al lado mío. Un placer, un placer, papá. Tanto tiempo. ¿Sabes lo, cabrón? Espera, yo les tengo que decir algo, cabrones. Yo tengo, han habido, y yo sé que en gran medida el tema sin mente celebra la hierba. Pero yo tengo... A ver, no quiero tirar a nadie al medio. Pero yo he jangueado... A mí me puedes tirar al medio. Yo he jangueado con Bray en jangueo en donde se le ha lambido el lomo a un sapo. Y, cabrón, hemos jangueado duro. Así que cuando yo escuché este temadillo, yo dije, papi, hay que juntar a este corillo. ¿De dónde...? Y creo que esta pregunta quizás le corresponde más a él. ¿De dónde nace el concepto de sin mente? No, mira, sin mente yo la hice... Era una refe que yo le había enviado a Sky hace un tiempo. Lo había hecho en mi casa, en Argentina. Y como vos decías, yo no fumo, pero celebra eso, la marihuana, el hecho de estar sin mente ahí en un pari 24-7. Y, bueno, se le envía al papayí, al papayí le gustó y tuvo la idea de montar a Cautia, ¿verdad? Y, bueno, así salió el temita y la verdad que me siento súper contento por el feedback que le está dando a la gente. Sky, ¿cómo tú te enteras de la existencia de esa él? Estamos hablando, al final del día estamos hablando de un argentino que está cantando reggaetón. Que no pareces argentino. Ajá, cabrón, tú pareces de aquí, de Carolina, mamabicho. Imagínate, y cuando abre la boca, cuando a veces se le sale, cuando mantiene con gente de Medellín, a veces se le sale lo paisa. Entonces uno queda más perdido aún. No, un pana me lo traía como que presentando hace rato, presentando hace rato. Y yo he escuchado la música por ahí, tan, 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 supe cosas que había hecho. Y hace como qué, hace como ocho meses empezamos a trabajar, soltamos musiquita, la gente le soñó, le gustó. Este, Marika tiene un flow cabrón, está montando los ritmos, está montando las canciones. Eso como que se nos hizo bastante fácil, pues, ¿me entendés? Me lo trae para Miami mismo, como que empezamos a trabajar. Y en esa fue que conseguimos en los estudios con los muchachos. A mí, ok, y Cauti, ¿cómo termina en la vuelta? Yo he jangueado con Cauti, la última vez que lo vi nos encontramos en Plaza de América, antes de la pandemia. Cauti, ¿cómo tú te enteras del proyecto? Papi, no, por Sky. Fui para el estudio con Sky, nos encontramos en el estudio. Conocí a él, me presentaron como que el proyecto, me enseñaron un par de temas. Me corrieron todos los temas y yo le dije, papi, en el que tú quieras, me entiendes, yo tiro. Pero cuando me pusieron ese tema, ¿me entiendes? Ese tema está cabrón, es un perreo, es un perreo nasty. Y yo dije, papi, aquí es que, aquí yo brinco. Y, Bray, el más cómodo que se siente hablando de droga. Usted sabe. No, de verdad que yo, que Sky me invitó para el estudio un día allá en Miami. Esas veces que yo estoy allá porque estoy aquí, allá, allá y acá. Este, y me enseñó el tema y de una, papi, y este sandungueo, porque son los míos, ochenta y ustedes saben el perreo. Y tiene un sandungueo de la batería del que es, ¿me entiendes? Rapidita, hablando de lo que me gusta, de lo que nos gusta. El cautiverio rompió de una. También que la pista está muy dura. Déjame, para la gente. Ajá, dime, dime, Sky. Y fue en la misma noche, porque cuando yo tenía el tema, estaba yo, yo creo que yo estaba con Cauti primero. Exacto, y Cauti estaba saliendo y yo entrando. Exacto, una vuelta así. Y llegaron los dos al mismo, pues ahí esa noche estábamos ahí, montamos el tema. Inclusive, yo le di la vuelta al tema bastante, para que, ¿me entiendes? Para que quedara como que los tres, como que ahí, en el tema, cabrón. Voy a... Pero igual, te hablo, pues tampoco para quedar en limpio. Yo quemé toda la noche con Braille para grabarlo, ¿me entiendes? Para pasar en onda. Yo me he ido al agua con él. Sí, entramos en ambiente. Exacto. Déjame, para la gente que quizás no ha escuchado el tema, quiero que escuchen y quiero hablar, esto quizás es un tema más de producción, pero cuando yo escuché el tema, a mí me acuerda, yo hablo mucho de los bass lines, yo hablo mucho cuando yo, cuando empecé a escuchar el drill, que ahora está todo el mundo hablando de drill, yo dije, ah, guau, es toda una música que representa más duro las líneas de bajo que yo recuerdo del drum and bass. Yo fui bien fanático de la música drum and bass, y de momento yo escucho este tema y arrancando y dije, esto es un bajo de drum and bass. Déjame ponérselo a la gente, aunque sea aquí al garete. Ok, ya, ya, ok. Esta producción, Sahel, ¿verdad? Tú fuiste el que te inventa la pista. Sí, así fue, yo hice la pista en Argentina, la tiré en casa, es un bitcito que había hecho ahí un sábado, que estaba con los panes, y me puse a hacer ese bit, salió, después le monté la idea esa de María Puma de la Verde, y ahí salió todo el temita. Y el tema, tengo entendido, dicen las malas lenguas, que se iba a llamar María. Sí, 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 el tema se iba a llamar María, el tema se llamaba María, el tema se llamaba María por un rato, porque ya estaba por ahí, pero igual, como que cuando salió ya el otro tema, normal, como que la idea principal no es esa, ¿me entiendes? Como que es otra, o como que se nos hizo fácil cambiar el nombre para otra vuelta, como que... Qué cool. Este, ¿tú sabías, Bray, de Zahel? No, Sky fue el que me lo presentó también. Y a la hora de... porque todo esto, cabrón, yo rara vez he estado en un estudio de música cuando se crea una pieza, pero por lo que siempre escucho, siempre es una cuestión de vibra y de chequeate esto, te gusta, te monta, y cabrón, la verdad es que quizás muchos artistas dirán, no, pero ¿de quién es? Ah, yo no sé quién es, ah, pues no, voy, ¿sabes cómo? No, yo no soy así, yo soy más de... papi, hay gente que hace música cabrona y no se la dan, y yo siempre al que hace música cabrona se la doy, y si tengo que colaborar, colaboro, y el chamaquito me cayó bien el mismo día, Sky es... papi, Sky es mi compañero de abajo. Y tenemos un par de vueltas que... Sí, sí, con Sky yo tengo un par de vueltas duras, duras, y temas duros, duros que no han salido por eso mismo, porque están muy duros. Pero que esto fue de algo de una, esto fue... Él, 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 pues papi, puso la pista, mira, Cauti grabó aquí, ¿qué es cierto? Yo no sabía quién era él cuando yo lo escuché, de dónde es el chamaquito, y era él, argentino, se escucha como, literalmente se escucha como un Boris, se escucha un flow cabrón, yo me quedé impresionado, ¿verdad? No, también, yo me imaginaría que... Y Cauti, ¿sabes? Cauti es una persona, yo me enteré de Cauti con el palote de... Tato Gucci. Tato Gucci, claro. En mi mente yo dije, wow, ¿quién pinga esta persona? Subió a la estratosfera... Y Cauti fue lo mismo también, Cauti me lo enseñó, sí, y pasé años y también grabé con él sin conocerlo también, que fue con Rafa también, me acuerdo. Sí, papi, y Bray, Bray es mi primer featuring, manín, ¿sabes? De la música. Sí, sí, sí. Con Rafa, Rafa y Bray fueron mi primer featuring ahí de la música, antes de todo la vuelta de Tato Gucci y todo, ¿me entiendes? Que es porque Bray y yo... Cuando estábamos en el verdadero joseo de los chamaquitos de SoundCloud. Exacto, porque Bray y yo, ¿me entiendes? Somos, como yo digo, underdog, siempre hemos sido underdog, ¿me entiendes? Y por eso es que yo escucho... A ver si hay en la casa, mala vida. Yo escuché... Pero que sí, ¿me entiendes? Cuando escuché el chamaquito también pensé lo mismo, yo soy igual, si está duro y yo sé que Sky, me entiende, trabaja sus vueltas bien también, que eso te da un poco más de seguridad de tú quieres meterle también y brincamos ahí, la rompimos. Sahel, ahorita Sky mencionó como que un pan... Digo, lo que Sky acaba de decir es como que yo yo me enteré de Sahel por un pana. ¿Quién es esta persona que te conectó a ti con Sky rompiendo? Sí, se puede saber. Claro, claro. No, esta persona la conocen como el Cisas, es prácticamente uno de los mejores amigos que me ha dado la música. Él está conmigo desde que empecé. Fue como que la primer persona que empezó a ponerme el ojo. Él me llevó a un de Sky y prácticamente me siento muy contento con la compañía que él me hace. Como te digo, estar trabajando con Sky para mí es un orgullo muy grande y estoy feliz disfrutando de todo esto. Y Sky, tú siendo productor, ¿cómo? O sea, esto es un tema obviamente delicado, pero a ti no se te hace difícil como que sobreevaluar una producción que otra persona hace la pista. No eres majadero a la hora de producirlo, ¿entiendes? O trabajar un talento que también produce. Parse, yo como que yo veo la música, cuando yo no la hago, yo la veo más como consumidor, ¿me entiendes? Es como un consumidor y es como el gusto que yo tengo. Como que, cabrón, si a mí me gusta el tema y yo veo que a los muchachos vibran con la vuelta, primero que todo, yo sé que ellos, pues Braille, él no me va a montar una vuelta que no le guste, ¿me entiendes? Él prefiere decirme a mí que no va, ¿me entiendes? A montarse en algo que no es. So, como que yo confío en los muchachos y confío en él, so, como que cuando yo escucho música que no es mía y que yo voy a trabajar, cabrón, es más como un consumidor y si la canción da y toda la vuelta, yo te la mandé a Chente y lo primero que me dices, está cabrón, vamos a hacerlo, papá, ¿me entiendes? Es como que esa reacción es bien importante al inicio. Ya después la canción la trabajamos todos en conjunto, pero ese impacto es bueno. ¿Cuán complicado es, por ejemplo, y yo sé, cabrón, a mí me escribe un montón de gente que son fiebrú y que montan sus pistas y que le meten al frutti y que se graban. O sea, a la hora de tú tener múltiples talentos, ¿cómo es la vuelta de quién va primero, quién va segundo, ¿cómo arrancamos? ¿Cuánto tiempo hay sin voces? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a los créditos al final? Eso es de vibra. Exacto, eso fue como que en verdad la canción la grabamos todo, pero después fue que se acomodó todo. No es que, ah, voy yo, no va, papi, es que ahí la acomodó él después que la grabamos todo. ¿Cuándo se grabó esto? El mismo día, hace como un mes. Sí, hace como tres meses. Tres, cuatro meses sin grabar. Grabamos en la misma noche y yo les pedí, papi, tírese todo el tema tú con un verso, tírate otro del mismo tema tú, y yo después ya yo pico. Va, 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 yo me senté tanto a la vuelta y ahí es donde me metí. Yo ya empecé a meter la mano al tema. Sí, es que ahí la estructuró, es que ahí la estructuró. Es como que primero va este o este, no, lo que pide el tema. Si el tema da una cabrón así, así va a sonar cabrón y nos fuimos así, ¿me entiendes? No, y eso que hace, lo que hace es que ahí está muy duro, papi. Cuando, cuando la estructuró, que yo la escuché estructuró, ¿me entiendes? Otra vuelta. Sí, sí. Ese para mí es un toque demasiado de importante. Yo hago la pregunta, porque yo sé, cabrón, a todos los artistas que yo conozco, tienen un montón de canciones grabadas que la gran mayoría nunca van a ver la luz del día. O sea, cuando empiezas a trabajar este tema, ustedes saben como que, no, no, papi, esto corre, esto es un tema de verdad, esto va con video, esto va, no sé, con presupuesto. Yo estaba jodiendo a Skype para que la soltara cada rato. ¿Por qué? Claro, porque es que me ha encantado el tema, está muy duro. Está cabrón el tema. Y yo le decía, espérate que estoy, vamos a hacer el video, vamos a caminarlo como es, ¿me entiendes? Como que cuando uno tiene un tema así, uno sabe la reacción, desde cuando está borrando el video, todo el mundo era para, moviendo la cabeza, ¿me entiendes? Como que eso, como que eso es una vuelta. Cuando uno hace un video y todo el mundo es como mirando para otro lado, es, uh, cuidado, ¿me entiendes? Pero, pero, la reacción. ¿Esto ha pasado? ¿Esto ha pasado, Escai? Pues a mí no me ha pasado, pues me imagino que no, que no. Y que no le estén vibrando con el tema a uno, parce, uno, pero pues, ¿y será que para que me devuelvan la plata ahí? ¿Cómo es? Ya está involucrado. Ok, espérate, hay que hacerle la pregunta a todo el mundo. Bray, en algún momento, y quizás no es un video, pero en algún momento tú te has visto comprometido en un proyecto, no tienes que decir nombre, en un proyecto que tú digas, tú estás grabando y tú has andado para el carajo, qué tostón, cabrón. Sí, ha pasado, ¿me entiendes? Uno de chamaquitos, cuando cobraba mi featuring y todo eso, pues, eso pasa, eso le pasa a todo artista cuando está en crecimiento, ya no me pasa, ¿eh? Porque te puedes dar el lujo de decir que no. No, ajá, es que ya no puedo, porque es que ya no es ni por chavo, ya, es por, papi, tengo que mantener mi nombre, tengo que mantener mi calidad, ¿me entiendes? ¿Y tú, Cauti? Papi, en verdad, yo estaba en par de vueltas locas también, real, real. Que cuando, pero vueltas que me involucran, que está bien, el tema no está malo ni nada, pero cuando llego al video, bestia, y boom, llego ahí, hay un iPhone para grabarme, entonces yo hago como que, y al final del día, me entiendes, te dicen, no, le vamos a hacer video, pero tú no, si le hicieron video, ¿me entiendes? Pero el iPhone, ¿sabes? Que está cabrón, en verdad. Sí, con el running. Diablo, papi, que todo es un cabrón. Yo, yo, como actor, he participado en dos o tres producciones que yo digo, que abrón, que mi mamá me ha dicho, mira, gente, ¿qué función quieres que vaya? No tienes que irle, ¿verdad? No tienes que irle. No te sientas orgullosa de eso. Mira, es verdad, mamá, factura, eso es lo que importa. Mira, ok, háblenme, pues entonces se graba el video, Bray y Cauti graban la misma noche, se decide como que hacer esto, un tema de verdad. ¿Cuándo graban el video? El video que hace es cuánto lo grabamos, hace que en un mes y medio. Un mes, sí, hace un mes, un mes y medio, sí. Y ven acá, cuán complicado, porque cabrón, esto es un junte cabrón, ¿sabes? Es un culo, es un culo decir como que, ok, determinar la fecha, cuándo vamos a salir, porque, oh, no, porque está el Bambini, o el proyecto de, de otro proyecto de Cauti, otro proyecto de Sael, el Sky tiene otra pendeja, eso es un culo. Pues cabrón, desde que yo siento que siempre va a ser ahí donde uno empieza, como a mirar, bueno, y cuándo va a salir el tema, el tiempo ese que Revis tiene por ahí, toda la vuelta, pero entre cuando los equipos son panas y la vuelta es más fácil, ¿me entiendes? Cuando uno tiene como media confianza, de pronto se hace más difícil, pero yo con ellos, yo ya con Bray he tenido un par de vueltas y con Cauti lo mismo, entonces como que ya tenemos el método de trabajo chévere y lo importante es que está todo el mundo dándole huevón a la vuelta, porque lo difícil es cuando sale una vuelta y no hay como constante de la gente, eso es como que eso también jode a veces. Tú sabes que en el video, todo el mundo tiene que ver el video, obviamente, como siempre, hay unas mamices brutales, pero nunca había visto un video en donde una de las mamices se mete una gota de ácido y yo estaba pensando, diciendo como que hay gente que va a ver eso y quizás ni saben lo que es eso. Y es como que sí, cabrón, ella se está metiendo, ella está en un pedacito así, ella está haciendo así, y aquí, y esa es la mejor noche de su fucking vida. Como que, cabrón. Y luego, obviamente, nos ha pasado, nos ha pasado. Aquí todos somos adultos, aquí todos somos adultos y podemos hablar francamente del uso, oye, responsable. Que quede claro. De las drogas. Pero una gotita de ácido está bien bufiado. Sí. Hay que, nada, podríamos, deberíamos grabar. No voy a decir nada. Para el remix, para el remix. Para el remix. Todo el mundo, todo el mundo ha sido. Nacho, cabrón, mira, aquí en Puerto Rico, cuando estuvo la época, la época bien dura, bien dura de, de, de la música que empezaba así. Pues a esa época estaban bien de moda la éxtasis, cabrón. Y la, esto fue papi, al principio los dos, mire, y tú te metías una éxtasis y la éxtasis iba acompañada de Vicks. Y cabrón, tú ibas por ahí por el party como un anormal con un, con un, Diga, para subir la nota. Cabrón, con un, con un tubito de, que se llamaba un Vicks Inhaler y tú ibas por ahí. Meneándolo. Papi, haciendo así. Y eso te llevaba al cerebro. Nada, muchachitos de 13 años que están viendo esta mierda, usted es un mojón, no haga esta mierda. Escucha sin mente y piensa lo que puedes hacer cuando tengas 18, 20 años y responsablemente puedas consumir droga. Qué responsable, chente, me encanta. Ante todo, ante todo. Hablemos del, del verde. Brevemente. ¿Cuántas hierbas tú fumas, Bray? Mira, pues ahora mismo. Y sé que no todo el mundo fuma, pero sé que Bray, pues, está familiarizado con eso. En verdad, en verdad, yo me fumo una, una onza como cada tres días. ¿Cómo? ¿Cuál es tu modo de...? Obviamente, yo no me lo fumo todo solo porque está el corillo, pero sí, prende una, puede que máximo tres, mínimo, como que, perdón, máximo dos, mínimo tres. ¿Y cómo, cuál es tu manera de preferencia de fumarla? Hacho, pues, ahora mismo cuando me la fumo solo estoy en paper, papelito, pero es que con el corillo, Philly, todo el tiempo, hoja, para que dure, ¿entiendes? ok. Dale pipa abajo, pan. Ok, ok. Pero sí, yo fumo con cojones. Hay que hacer otro jangueo. El día que yo dije que jangueé con, con Bray, que nunca voy a olvidar, fue en, en el rooftop este que había en... En Santos. ¿Y ese sitio ya no existe? No, no, lo cerraron, lamentablemente, de verdad. Uy, es una pérdida en este país. ¡Me cago en la pandemia! Este, Sahel, tú no fuma. No, no, yo no fumo ni tomo, de vez en cuando le he hecho ahí un par de veces, pero no, no consumo, no, no he boicot. Menor, más para nosotros, más para nosotros. No, Sahel, el remix, el remix, deberíamos hacerlo así, bien, bien, una manera bien cruel y bien, que nos van a boicotear, obligando a Sahel a fumar. El verdadero peer pressure. ¿Y tú, Cauti? Papi, en verdad, yo la descubrí en pandemia. La tuve que descubrir. La tuve que descubrir. Bueno, Bray sabe, papi, las primeras veces que Bray y yo nos juntábamos, Bray le dao y yo. Cauti no fuma, es verdad. Nada que verla. Pero en pandemia tuve que, empecé con los edibles, eso, puh, en bajita. ¿Y lo controla o a veces te da la perce? Este, fíjate, no, en verdad, yo lo hago más para, para, o para hacer música o para jugar Wilson, ¿me entiendes? Como que no lo hago, no lo hago por ahí, tú sabes, en lugares que me pueda dar la jodienda. Papi, cabrón, yo no, yo casi no le doy porque me da una paranoia. Ahora mismo, si yo estuviese arrebatado, así le decimos aquí, está bien, ¿cómo le dicen en Argentina estar bajo los efectos? No, no sé, le decimos que, uuuh, este está re loco, este anda re loco, ahí está re loco, o sea, como que está re loco, está de la cabeza. ¿Y en, y en, y en Colombia, Sky? Está trabado, se dice. Trabado, trabado. Esa está muy dura. Vamos a trabarnos, vamos a trabarnos. Esa está dura. También, hay varias, peinarnos se usa mucho. ¿Cuál? Está peinado, está peinado. Está buenísimo, cabrón. Está peinado. Ey, ya vengo, vamos a peinar. Si te vas a peinar. Te voy a decir, yo no, obviamente es la primera vez que aprendo que en Colombia estaba ese código, pero ya yo sé la etimología de esa frase. Eso fue que algún corillo tenían eso como de código, mira, vamos a peinarnos. Se pegó. Vamos al baño a peinarnos. Pácata. Y poco a poco, pues, se pegó. Cabrón, eran unas personas bien influyentes en el mundo de las drogas. Y le metieron. Pero mira lo que iba a decir, cuando yo estoy bien trabado o re loco o arrebatado, mira cómo se juntan las naciones con la droga. Estoy trabado, estoy re loco, estoy arrebatado. Me da demasiada paranoia. Y estoy ahí como que pensando, cada vez que abro la boca me dan ganas de decir perdón, estoy actuando como un idiota, la mala mía. Y a los policías saben que estamos aquí. Anda para arrebatado. Estamos arrebatados. Diablo. No puedo, no puedo. Este, tienen que escuchar Corillo sin mente un masacote de tema con un junte cabrón, un reggaetón y la madre del que me diga. Reggaetón de la mata, eh. Reggaetón de la mata. Exacto. Este, un masacote de tema, eh. Para, para mí, eh, como quien dice la introducción de Zahel, este, ¿cómo te sientes de eso? Me imagino que estás viviendo un momento bien emocionante en tu vida, Zahel. No, claro, claro, claro. O sea, como para mí es todo súper loco, todo lo que se me está dando y lo estoy disfrutando mucho. Esto me está abriendo muchas puertas y no solo desde mi punto artístico, sino que estoy mejorando mucho lo que vendría a ser la calidad de la vida. Estoy aprendiendo muchas cosas que quizás antes no, no tenía recursos para, para aprenderlo. Entonces, nada, me siento súper contento y, y disfrutando que siento que es lo más importante. Y ven acá, eh, cuando se habla de, pues, del reggaetón, algo que alguna gente dice, mira, es difícil caer, no es difícil caer. Tú te escuchas con un flow bien cabrón. A ti se te hace difícil como que, o sea, ¿cuál fue tu proceso creativo de, de desarrollar el flow para cantar en este tema? Yo, como que, nunca se me hizo como que difícil hacer, eh, reggaetón por el hecho de que siempre lo escuché desde pequeño. En Argentina no estaba muy pegado, pero, pero, vivía escuchando Day Yankee, Cosculluela, J Balvin. Entonces, como que literal, cuando yo empecé, empecé imitando a estas personas, a estos artistas. Entonces, a la hora de yo ya encontrar mis sonidos, se me hizo como un poco más fácil el hecho de caer a tempo, saber, eh, cuándo meter un corte, cuánto no, y más cuando, más por el hecho de que yo empecé haciendo beats, y después empecé a cantar, como que yo ya sabía dónde quería cortar, dónde quería caer, dónde no, entonces, como que se me hizo fácil. ¿Y cómo tú empezaste? ¿Dónde es esa tormenta? Diablo, ¿no? Eso está. Acá. Acá en Medellín. Papi, imagínate, este tema retumba de verdad, cabrón. Tiene power, tiene power. Este, ¿y cuándo empiezas a desarrollar, como que tus skills como productor, y cuándo empiezas a jugar con programas y eso? Eso fue por ahí a los, a los 13 años. Yo estaba en la high school, en la secundaria, y en la secundaria, cuando vos tenías buenas notas, el gobierno te regalaba una computadora, hicieron mal al regalarme esa computadora, porque yo me descargué el frutti, y desde ahí, me fui para la casa. El gobierno te regaló un aparato para ver pornografía por un tubo y 7 llaves. Diablo. Gracias, gobierno. Tacho, amen la caqueta, puñeta. No, así fue, viendo tutoriales, hasta el día de hoy, me la paso viendo tutoriales, aprendiendo, y nada, no me costó, porque realmente, sentía que eso era lo que me ponía a soñar, o sea, yo me levantaba y le metía a eso, la pasión que yo siento por eso, hoy en día, es muy grande, y más allá de los resultados, y todas las cosas que se den, que para mí es un plus, yo hago música porque, porque lo disfruto mucho, y eso me saca de varios lugares ahí, que estoy ahí, ¿tú eras un joven con buenas notas, con buenas calificaciones? Sí, yo era, era, hasta que conocí a Frutti, cuando conocí a Frutti, me fui, pero bueno, nada, ahí están, te descarrilaste bien, muy bien, te fuiste por un lado equivocado, pero bueno también. buenísimo. Pero bueno, sí, te gustó, te gustó. ¿Y tú, Sky, tú eras un joven de buenas notas? No, creo que no, yo creería que yo puedo decir que no. ¿Y tú, Cauti? Ya a Brynny le voy a preguntar, porque yo estoy seguro que era un fucking colgado. No, ay por favor. Yo era, yo era de los tipos que no estudiaba, y sacaba sus buenas notas. Copiándote mamadillo. Y su C, 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 y su C. ¿Y tú, Cauti? En verdad, yo fui en decadencia, bro. En elemental, papi, en elemental yo era cuadro de honor, en intermedia me salí, en superior, tuve mis batallas, y en universidad, papi, hasta que pude, en calle, y estudié en calle, y papi, ahí me quité. Tú sabes, tú sabes que tú eres una mierda de estudiante, cuando tú dices, H, en elemental yo le metía cabrón. Papi, en tercer grado. Oye, yo me quedé callao, porque lloraba el tono en elemental, y me quedé callao. En tercer grado, papi, yo sí que apreté, cabrón. Papi, hay que hablar, hay que hablar de todos los créditos, porque... Esos cuentan también, oye. Mira, tú sabes que yo estudié en una escuela católica, aquí, y en la escuela católica, en tercer grado, tú tienes que hacer la primera comunión, y cabrón, a mí me obligaban a ir a misa todos los domingos, y pues, yo quería pararme, yo siempre me aburrí en la misa, y yo veía a la gente, que había una parte en la misa, que se paraban, desfilaban por el medio, y se comían la hostia. Y yo toda una vida, papi, yo, eso es lo que yo quiero, mano, eso, yo quiero pararme ahí. Y en mi escuela me dijeron, si no te aprendes el credo, el credo, ¿sabes lo que es el credo? Una oración bien larga, creo en, no me la sé ahora mismo, ahí demuestro mucho mi capacidad, pero, si no te aprendía el crédito, te cuelga en todo, en tercer grado, y repites tercer grado. Papi, yo estudié mucho, mucho, y no me lo aprendí, no me, aprendí que era toda una falsa, pero también aprendí que yo, no tengo la capacidad de, de aprenderme cosas, cabrón. Yo no me aprendo canciones, yo no me aprendo direcciones, yo guío por ahí, me pierdo, yo llevo toda mi vida viviendo en Puerto Rico, yo soy un anormal, cabrón, a duras penas me sé Happy Verde, llevo 36 años, 38 años, perdón, no me sé ni mi idea, ni mi propiedad, cabrón. Anyway, a lo que quiero llegar es que, Cauti, eres un desastre de ser humano, por decir que serían buenas notas. Mira, este, ahora, ahora que hicieron este, un reggaetón, ¿cómo fluye la pendeja? de, ok, esto funciona, las voces suenan cabronas, hay planes, y no quiero comprometer a nadie, estamos aquí hablando a lo loco, hay planes de, mano, esto funcionó, podríamos juntarnos de nuevo, o es como que esto, una vez, vamos a ver qué pasa, y seguimos. Papi, yo con, por lo menos con Cauti me he juntado, como, ¿cómo cuántas? Y nos seguiremos juntando, y con Chávez también, y todo después. Espérate, y nunca, hay que ser en los temas, claro, hay que ser en los temas, dicen cabrón, ahí estamos. Cauti y Brian, en ninguno de esos dos juntos, fueron esos momentos de, anda pa' el carajo, en que yo me he metido, cabrón. No, 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 papi, con el pana siempre, siempre es bueno, en verdad, siempre hacemos música dura, y siempre le metemos cabrón. Súper durísimo, este, quiero recordarle a la gente, tienen que descargar sin mente, está disponible en todas las plataformas digitales, hay un video musical en YouTube, ¿en qué YouTube está? ¿en qué canal de YouTube está? Pues lo vi, pero ahora mismo no me acuerdo. Está en el canal mío, en el canal de Zael. Zael punto. Sí, Zael, así, busquen en YouTube, Zael sin mente, Bride Cauti, y ahí va a salir el primero. Este, tienen que chequearse este tema, esta gente le están metiendo, es un reggaetón salvaje, eh, se siente súper fresh, eh, me encanta el flow que tiene Zael, soy fan de Cauti, con Bride pues hay que bregar, con Bride, qué cara. Está vacío, está vacío, tranquilo. Ay, cabrón, está vacío. Qué desastre, Dios mío. Lo quiero con cojones, estoy sin mente, Sky, gracias, te quiero, bendiciones. Todo bien, mi rey. ¿Cuáles son tus redes sociales? Digan sus redes, empecemos con Sky. Sky rompiendo en todos lados, rompiendo todo. Sky rompiendo el bajo, no, rompiendo todo. Oye, espérate, antes de terminar con Sky, yo tuve una conversación bien interesante después de colores y me acuerdo y pues yo sé que a veces uno hace un montón de entrevistas y responde al garete y pues vamos a irle a esta pregunta. Yo le pregunté a Sky en qué color se identificaba en términos de producción porque cada vez los productores cuando producen se imaginan con fotos, películas, colores y tú dijiste pues mi color con el color que más me identifique del disco de Balvin es blanco. ¿En qué color? Esta pregunta es una mierda para cerrar, pero vamos a verlo. ¿Con qué color? ¿En qué color cae sin mente? En verde, en verde, cool, verde. Soy un estúpido. Verdecito tirando para negro. Es verdad. Acabo de descubrir que tú eres un periquero Sky. Anda pa' el carajo. Rompiendo noticias, Sky huele perico. Cauti, ¿cuáles son tus redes sociales? Papi Cauti, Cauti en toda, en toda, Instagram, Twitter, en toda, en toda. Zael, ¿cuáles son tus redes sociales? Zael, ARG de Argentina en Instagram, en TikTok, en Facebook, en YouTube, en todo lado. nada, ahí estoy activo. No sigan a Brai. B-R-R, te repito, B-R-R, A-I-D-E-G-A, B-R-R-R-A-I-D-E-G-A, Corillo, lo quiero, pórtense bien que los estoy velando. Gracias, brother. Todo bien. Bajen sin mente. ¡Suave, Corillo! Buena.